Bien muchachos, resulta que lo que les acabé de mostrar se llama abstracción funcional. ¿Para qué sirve la abstracción funcional? Es para evitar ¿qué? Copiar y pegar. ¿Cierto? Son funciones que hacen cosas similares, tienen contratos iguales y hacen algo muy parecido. Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir. ¿Sí se acuerdan de esta operación acá? Operar. Miren, convertimos cuatro funciones en una. Eso se le conoce como abstracción funcional. Entonces, vamos a hablar de los filtros. ¿Un filtro qué es? Básicamente muchachos, ustedes tienen una lista, digamos la lista de los números del 1 hasta el 10. Y un filtro es decir, devuélvame la lista cuyos elementos son pares. ¿Cuáles elementos me devolverían? 2, 4, 6 y 8 y 10. ¿Cierto? Eso es un filtro. ¿Cómo? ¿Árboles? No, no tiene nada que ver. ¿Cómo? ¿Lo de qué? ¿Lo de los filtros? Ah, sí, también puedes tragarlo con un árbol. Pero principalmente aquí nos concentramos en listas. ¿Sí? Pero igual, totalmente válido. ¿Sí? Pues con un árbol, que le vuelva a los nodos que sean pares. Aunque hay un problema es porque si queda un nodo desconectado se le complica. Pero sí, es factible hacerlo. Entonces muchachos, miren acá. Entonces, yo quiero la lista de números pares. Entonces va a entrar una lista de números y va a entrar. Y bueno, entonces ¿qué hacemos? Yo pregunto, miren acá lo que hace. Si el primero de la lista es par, ¿qué hace? Cons, fils de L, ¿con el llamado de quién? Con el resto. En caso contrario, sencillamente, llama el resto de la lista. ¿Qué pasó en este segundo llamado? ¿Qué sucedió? Si yo hago este, si este no es par, ¿qué pasó con este segundo llamado? ¿Qué pasó ahí? No, no, no. Pero, o sea, más simple. Omite. Lo borra. Lo elimina. ¿Cómo? Even pregunta si es par. Si el número es par, devuelve verdadero. Si no, devuelve falso. Exactamente. O sea, él coge el primero, o sea, hace el llamado normal, pero pregunta. El primero de la lista es par. Si el primero de la lista es par, ¿qué hace? Hace cons del primero con, el llamado, recursivo con el resto de la lista. Entonces, ¿qué significa? Que va en la lista de salida. Si ya no es par, miren lo que pasa. Lo descarto. ¿Cierto? Hasta ahora no hemos hecho nada extraño. ¿Cierto? Pero ahora observen, yo quiero filtrar impares. ¿Qué cambio aquí? ¿Qué cambio hubo? El ODD por un O. ¿Cierto? Entonces yo sí quiero filtrar pares o impares. Entonces, la diferencia es el even y el O. Entonces, ¿yo podría hacer eso en una sola función? ¿Cómo haría? ¿Cómo haría? Llamando el F y el F. Correcto. Ya acá coloco un F, ¿cierto? Y aquí en lugar de ODD coloco F. ¿Sí? Y ahora cuando lo llamen, pues yo les puedo enviar ODD o? Even. ¿Sí? ¿Cómo? Pues, ODD y Even están definidos en Racket. No es necesario definirlas. Pero por ejemplo, mira este caso. Mayores que 5. ¿Cuál fue el cambio aquí? Observen. Mayor, el primero de L, ¿qué? Que 5. Entonces, observen. Bueno, y los menores que 3, observen lo que hacen acá. Defino, eso sí necesito definirlos. Menor que 3, aunque ya cuando damos funciones anónimas, no es necesario hacer eso. Entonces, menor que 3 y mayor que 5. ¿Estamos de acuerdo? Esto se le conocen como funciones predicados. ¿Qué quiere decir funciones predicados? Son funciones que reciben argumentos y devuelven falso o verdadero. Sirven para preguntar algo si es falso o verdadero. Los filtros requieren las funciones predicadas. Son aquellas funciones que devuelven falso o verdadero. Que nos sirven para testear los elementos de la lista. Y si cumplen algo, los colocamos en la lista de salida. Y si no lo cumplen, no lo colocamos. ¿Sí? Entonces, observen el de filtrar. Miren acá. ¿Sí lo ven? Entonces, exactamente lo mismo. Si el primero de la lista cumple, ¿cuál condición? En este primero, ¿qué cumpliría? Impares. ¿Qué devolvería aquí? Y 5. ¿Cierto? Solo los elementos que cumplan eso se agregan a la lista de salida. Miren este de acá. ¿Qué devolvería? B, C y no. Menor que 3. 1, 2. Mayor que 5. Ninguno en sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando se cumple el predicado, o sea, la función que usted ingresa, se llama función predicado, es una función que recibe un argumento y devuelve verdadero o falso, lo que usted quiera filtrar. Entonces, si usted quiere filtrar por pares, perdón, por impares, por pares, mayores que, menores que 3 o mayor que 5. Y eso que yo lo puedo ampliar. Filtre aquellos que sean, por ejemplo, filtre aquellos que sean parte de la serie de Fidunachi, por ejemplo. Yo podría ponerles algo así. O filtre aquellos que sean menores que 5 o mayores que 5. Filtre aquellos que sean pares. Filtre aquellos que sean múltiples de 4. O sea, ya hay de lo que uno quiera ahí de sabores. ¿Sí? Entonces, muchachos, bueno, por ahora, este... Entonces, vamos a hacer... Voy a hacerle estos filtros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un filtro? Un filtro es una función que recibe una lista, de lo que sea, en este caso, números, y retorna una lista de números. Entonces, ¿cómo funciona? Define, filtro y entrada lista. ¿Estamos ahí? Y entra, pues, el... la función que vamos a evaluar. A evaluar. Entonces, muchachos, lo primero que se pregunta, ¿LSNT? Si en LSNT, ¿qué devuelvo? En una lista vacía, pues, si le aplicas un filtro de lo que sea, pues, da la misma lista vacía. Ahora bien, pregunto, ¿el primero de la lista cumple el predicado? Si es así, ¿qué hago? ¿Lo? ¿Lo? Lo agrego con el llamado recurso de quién? Con el resto de la lista. ¿Es claro este paso de aquí? Y si no cumple, sencillamente llamo qué? El resto de la lista. ¿Sí? Entonces, ¿qué ganamos aquí? No tener que hacer un filtro por cada cosa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo preguntar los que son? Pares. Los que son impares. Los que son? Pares. Por ejemplo, puedo hacer una función, digamos, una con... mayor que... ¿qué? ¿que 2? Entonces, mayor que 2 es X y pregunta si X es mayor que 2. Entonces, filtro L mayor que 2. ¿Cuál es la condición? Que esta función siempre va a recibir un número. La función predicado, perdón, acá está, la función predicado siempre va a recibir un valor. ¿Sí? Y eso debe estar especificado ¿en dónde? En el contrato. Por lo tanto, la función predicado ¿qué es? Que le ingresa un número y saca un... booleado. Los filtros cumplen esta relación. Entra una lista de números, entra una función y saca una lista de números. Procedamos a probar. Y observe. Bueno, y falto cerrar aquí. ¿Cómo? L... Ah, bueno. Es que obviamente no había hecho la lista. ¿Sí? Pero bueno, eso tiene solución. Díganme. No, porque esto en sí en la recursión siempre se garantiza que la función devuelve una lista. Si no devuelve una lista la recursión está mal hecha. Por esa razón yo puedo hacerlo así. Esto en sí me devuelve una lista. ¿Sí? Por esa razón. De hecho, miren acá. Cons, elemento y esto debe ser una lista. ¿Sí? Filtro, siempre devuelve una lista. ¿Qué pasó acá? Me realizó los filtros. La estructura del filtro es la misma. Si cumple la función predicado entonces se pega el primer elemento con el llamado del resto. En otro caso, sencillamente llaman el resto. Recuerden que por contrato el filtro siempre debe devolver una lista. ¿Sí? Recuerden que las funciones siempre deben respetar el contrato. Si la función no respeta el contrato pues ustedes no van a tener pues un buen resultado. Si las funciones, tanto usted como las funciones deben respetar el contrato. Entonces muchachos, pregunta allí sobre los filtros. Entonces, les doy 15 minutos.